En este módulo aprenderás a gestionar las calificaciones de una asignatura. Podrás ver cómo exportar e importar las notas de tus alumnos desde Excel y conocerás las distintas opciones de configuración de la tabla de calificaciones. Una vez hayas finalizado este módulo, serás capaz de gestionar las calificaciones de los estudiantes haciendo uso de la tabla de calificaciones, importar y exportar las notas de la tabla de calificaciones y de configurar las distintas opciones de configuración. Este módulo está formado por dos unidades. Cada unidad se compone de dos elementos. Una guía multimedia donde podrás navegar entre las distintas explicaciones, videotutoriales y ejemplos guiados. Un documento donde podrás consultar la información completa de cada unidad. Para finalizar cada unidad deberás responder a la pregunta planteada en cada una de las guías multimedia. Es importante que revises toda la información de cada unidad antes de pasar a la siguiente. Debes contestar correctamente a las preguntas planteadas en cada una de las guías multimedia para desbloquear la prueba de evaluación del módulo que encontrarás en el apartado Evaluación. Para finalizar el curso es necesario completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación propuestas en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a gestionar las calificaciones en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas relacionada con el curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro o de la herramienta de correo.